Así fue como en el 2001 en el Congreso la representante Lucille Roybal-Allard presentó un proyecto de ley para ayudar a quienes fueron traídos como niños ilegalmente, pero una y otra vez la legislación no prosperó. Yo la verdad pienso que muchas veces lo que ha pasado es que ha habido mucha politiquería entre los dos partidos. 16 años han pasado y ese proyecto de ley podría ahora convertirse en una realidad. El miércoles, cuando los legisladores demócratas salieron de una reunión con el presidente Donald Trump, dijeron que el proyecto de ley de la legisladora de California debería de ser incluido en el plan del Congreso para proteger a jóvenes amparados por el DACA. La propuesta incluye un camino a la ciudadanía y sería como un sueño hecho realidad para muchos. Lo que tiene que tener esta legislación es que tiene que tener una solución permanente que nos va a dar una opción para llevarnos a la ciudadanía. En el Congreso hay por lo menos cuatro propuestas que buscan solucionar la situación de los jóvenes soñadores. La mayoría propone un camino a la ciudadanía. Y esta legislación de la congresista de California se ha ido modificando con el paso de los años. El nuevo Dream Act incluye la protección inmediata contra las deportaciones de quienes se inscribieron en DACA. Pero muchos republicanos ya están hablando de seguridad fronteriza, incluso de limitar el flujo de la inmigración legal. Hay tanta expectativa de lo que incluirá un acuerdo bipartidista que hoy en San Francisco... Jóvenes soñadores callaron a gritos a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Protestaron por las negociaciones que tiene con el presidente. Le pidieron mano dura. Pelosi se vio obligada a marcharse. No estamos de acuerdo con que más republicanos digan vamos a añadir más cosas para que sus padres sean deportados o sus familias sean deportadas. Temen obtener sus documentos y no tener a sus padres con ellos para ver cumplir sus sueños. En Washington, Claudio C. de Univision.